Amigos que tal, bienvenidos, están con su amigo Alexis Pues aquí empieza la temática de los videos de ejercicio Y el primer video que es para ustedes obviamente es de Y tengo tres cosas que decirle Número uno, no contamos con pesos como en un gimnasio Así que vamos a tener que aumentar la resistencia en lugar del peso Número dos, tenemos que ser muy creativos para poder imaginar algunos ejercicios Y poder hacer las cosas bien Y número tres, cuesta más trabajo pero si se puede Siempre y cuando, eso está a tu nivel Así que este video siento que es para ti Y pues siendo el primer video de piernas Espero les guste a todos ustedes y pues vamos a comenzar con esto Amigos datos generales sobre estos ejercicios Vamos a hablar sobre ellos Cantidad de repeticiones, vamos a hacer a partir de 8 a 12 repeticiones Esto depende de la dificultad que tú quieras meterle Puede hacer 8, puede hacer 10, puede hacer 12 Depende de lo que te quieras exigir tú También eso varía en la cantidad de series Puede hacer 3 series a 4 series Depende de que tanto quieras exigirte Y que tanto resultados quieras obtener Otra cosa importante aquí es la respiración En todos los ejercicios que hagamos La respiración es súper importante Es decir, cuando en cualquier ejercicio hagamos Carguemos un peso o algún esfuerzo Tenemos que sacar el aire justamente en el esfuerzo Es decir, en un curl por ejemplo estamos aquí Aquí al momento de levantar la pesa Es donde se hace el esfuerzo Entonces tenemos que sacar aquí Esta va a ser la respiración que vamos a manejar Durante todos los ejercicios Los movimientos igual siempre controlados Y pues vamos a verlos Simplemente en los siguientes les voy a explicar Como es la técnica Gracias 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 Gracias. 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 De inmediato cambiamos de pierna y una variación que podemos tener es agregándole peso, por ejemplo en la mochila puedes agregar peso y puedes llevarlo a tu pecho y hacerlo o directamente a tu espalda y hacemos lo mismo. Aquí en este caso estos desplantes con un escalón alto más los desplantes conjuntos forman la segunda biserie. El siguiente ejercicio va a ser un tipo de sentadilla pero manteniendo la postura de la sentadilla media. Lo que tenemos que hacer es desplazarnos de lado a lado. Otro dato es que aquí también si es que ya se sienten más avanzados pueden agregar un peso extra y hacer el mismo desplazamiento. Este ejercicio es el último para los cuadríceps y tenemos que hacer alrededor de 3 o 4 series con 20. Gracias. 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 Hasta aquí queda el video de pierna El primer video de ejercicio Como les digo no se como les haya parecido Quiero decirles que si lo hacen como les digo Con este ritmo a este tipo de velocidades Van a sentir que Que les quema la pierna Y es lo que buscamos Tener una congestión muscular para romper músculos Ya que en este caso no tenemos Con que aumentar peso Pero bueno espero les haya gustado En verdad este es un entrenamiento Como de nivel medio para abajo Estoy con gente digamos Que tal vez está iniciando En esto del COVID Así que pues está bien bienvenidos Este es para su ritmo Ustedes pueden el ritmo la verdad Puede ser un poco menor un poco mayor Es como dice a su paso Pero hay que tener siempre presente Que ustedes se tienen que exigir para lograr cambios Y pues nada yo me despido Una vez más gracias por ver el video Espero les haya servido Y si les gustó ya saben Un like gigante Compártanme para que llegue a otros lugares Y si les sirve Que chido no yo muy alegre Soy Alexis del canal de Goody Y me despido Suscríbanse Gracias por ver el video Gracias por ver el video